Aprende inglés con eduteco. Reptiles y anfibios. Tortuga. Turtle. Tortuga. Turtle. Serpiente. Snake. Serpiente. Snake. Rana. Frog. Rana. Frog. Cocodrilo. Crocodile. Cocodrilo. Crocodile. Pongámonos a prueba. Snake. Turtle. Frog. Crocodile. ¿Dónde está la siguiente imagen? Crocodile. Crocodile. Frog. Frog. Turtle. Turtle. Snake. Snake. Sabo. Toad. 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 Camaleón. Chameleon. Camaleón. Chameleon. Iguana Lagartija Pongámonos a prueba ¿Dónde está la siguiente imagen? Lizard Chameleon Iguana Toad Salamandra Serpiente cascabel Rattlesnake Serpiente cascabel Rattlesnake Pongámonos a prueba Salamander Toad Chameleon Snake ¿Dónde está la siguiente imagen? Snake Snake Salamander Salamander Toad Chameleon Chameleon Frog Iguana Crocodile Lizard ¿Dónde está la siguiente imagen? Frog Frog Iguana 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 Lizard Lizard Crocodile Crocodile Bien hecho Si te ha gustado este vídeo deja tu manita arriba y suscríbete para más contenidos Además recuerda que puedes encontrar muchas más actividades en la app Kidendo disponible para Android y para iOS Hasta la próxima Hasta la próxima